Quiero expresar mi agradecimiento al señor Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por su apoyo y su decisión de hacer este tianguis itinerante. La razón es obvia, es sensata. Acapulco, al final de cuentas, es el punto de partida del tianguis. Ha generado el que se haga itinerante una sana y correcta competencia. Cada Estado hace su mejor esfuerzo. Me consta lo que vimos en Jalisco y lo que habíamos visto en Mazatlán, Sinaloa, recientemente. Quiero saludar al señor Secretario Miguel Torruco Márquez, Secretario de Turismo Federal. Agradecerle todo su interés, su tiempo y, por supuesto, su dedicación en torno a este evento que se ha desarrollado en los últimos días en Acapulco. Seguramente con ustedes. Y, por supuesto, también nuestro saludo a todos y todas las presentes que han venido a dar con su participación brillo a este tianguis turístico número 44 que se celebra en Acapulco, que es de México y para el mundo. Felicidades, felicidades a todas y todos. El deseo del gobierno de Guerrero es que sean exitosas sus actividades que han tenido. Saludo a todos los presentes guerrerenses, presidentes municipales, diputados que nos acompañan y a todos y cada uno de los que han participado en la organización de este tianguis turístico número 44. Muy especialmente mi reconocimiento al secretario de Turismo en Guerrero, hombre experimentado Ernesto Rodríguez Escalona. Gracias a todos, gracias a todas. Acapulco, Guerrero, dice gracias, hasta la vista, nos vemos el próximo año con Mauricio Vila en Mérida, Yucatán. Muchas gracias.